El otro va como reprimido. Lo de Salim va a ir a por aquel. Me voy a dejar apuntar lo de Salim. Lo de Salim va a ir a la escritura. A poner los cuatro de los bandos ese. La piedra es una sensación en el que siempre está como ausente. Como perdía. Sí, la noche es muy mal. Mejor está hecho el gordito. No se queda cuando se mueve. Tiene los gestos más personas. Me parece que el que los hace a uno los hace a todos, ¿no? El que dibuja a uno los hace a todos. No. Se hace en un día aún. Vamos. El americano. El asaker el americano. Y nos han descubierto. Esperamos órdenes. ¿Quién pone el otro? Seguridad. Asalta el edificio. Tiene que decidir Venimos a lo que venimos Venimos a lo que venimos Pero no se había hecho nada Estamos en guerra Están en guerra Tú no estás en nada Tú estás en casa Ahora mismo ahí estamos de en gana Si me dan la posibilidad de salir Hago lo mismo Recinto seguro Los prisioneros colaboran Recibido Que Merwin lance humo amarillo En la zona de aterrizaje Y trae al coronel Esto es un fiasco No son el enemigo Son pastores Teniente Kolchek Por favor informe Señor Hemos asegurado la granja Con muy pocas bajas Con bajas ¿Cuántas bajas? Uno abatido Hablamos de un enemigo O de un civil Teniente Kolchek No tuvimos tiempo De presentarnos bien señora ¿Y va armado? ¿Encontraste la entrada Al silo subterráneo? Negativo señor Si hay una Está muy bien camuflada Si hay una ¿Qué quieres decir? Aún tenemos que peinar Toda la zona La encontraremos Bien hecho teniente El silo está aquí Solo debemos dar con él La encontraremos coronel Tranquilo Ha ido bien ¿Tú crees? La seguridad es más firme Que las tetas de una No termines la frase Cabo ¿Listos para interrogar? Sí Pero no les haga preguntas Muy difíciles Vamos Atentos Si alguien mueve un pelo Quiero saberlo De inmediato Recibido No sé a vosotros Pero hay algo en este lugar Que me da mala espina ¿Ah sí? ¿Es la intuición femenina tan famosa? Sí ¿Y sabes qué pasa si nos fastidias? Es que va muy de chulito el otro Todo el rato Lo mismo Todo el rato Desde el minuto 1 ¿Qué ha pasado? No parecía violento Con el debido respeto No estaba aquí Y no me iba a arriesgar Eso suena genial Así son las cosas No teniente No lo son Has matado a alguien Podríamos aprovechar la situación Lo haré hablar No siento más ¿Por qué disparo? ¿En background? ¿Te publique? ¿No me quedo? ¿No me quedo? ¿Qué coño es eso? Una especie de efigie, parece pagana. No, es que te pican las manos. ¿Pero qué coño...? Ya está. Se muere. ¿Tiene que estar silbando constantemente a alguien? Es para ponerte nervioso. Y me acerco a silbiden, sí. Dime dónde está el silo. Iba armado, señora. Aquí van todos armados. No. Ahí vas. ¿Qué? ¿Vuelve a hacerlo y te cortaré? O sea, le he dado. ¿A qué tiene que darle una? No le quites el ojo a este. Joder. Quiero que registréis toda la granja y que no os dejéis ni un rincón. Bajo las camas, las cabañas y las letrinas. La entrada del silo está cerca. La entrada del silo está cerca. La entrada del silo está cerca. Estoy en su falla de los Estados Unidos. Un momento difícil de decirlo la verdad. ¿Dónde está la entrada del silo? Es heroína. Esto mejora por momentos. No son más que criminales de pacotilla. ¿En qué coño estaba pensando? Poned este sitio patas arriba. No voy a hablar de ese vídeo. ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que hacemos? No hay problema en el lugar. Hay que darles un riesgo a la gente. Todos nos vamos a hacer un riesgo. Hay que darles un riesgo. Hay que darles un riesgo. ¿Tienes un riesgo? ¿Tienes un riesgo? ¿Tienes un riesgo? Y el hombre es tu familia. ¡Valor! ¿Con quién vas? Yo voy con todos. A ver, o vas con los yaki o vas con los otros. Yo voy con los humanos. ¿Por qué se escucha como una paloma aquí atraer todo el rato? Son los ruidos del... Oh, qué desesperación. Pero eso con el silbido, eh. No sé, eh. Que ya, ya no puedo moverla. Ah, vale, que puedo. Que no se vea el atrás. Pero a ver qué vas a hacer. Ahí ve los que hay. Y silba. No sé. A ese hay que cargárselo. ¿Qué quieres? Eh, ahí arriba. Pero... ¿Qué quieres hacer por ahí? ¿Tú, qué harías que un pará? ¿A qué harías que un pará? ¿Tú, qué harías que un pará? ¿Tú? ¿Para qué ha tirado? ¿Un vasocazo? ¡Ay, mi madre! ¿Qué dices? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dec competitors? ¡Ja! ¡Joder! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Puta! Objetivos listos! Iniciando ataque de su nordeste a norastes. ¡Estajando! ¡Fuego, fuego! ¡Optinaz, Jack! ¡Rachel! ¿Dónde estás? ¡Rachel! 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 ¿Tú vas? Sí. ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? Esto hace novedad. Al de gafos le ha andado bien, ¿eh? Ya. Está ahí moribundo. ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? ¡Toma! ¡Ya me has instalado huevos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, saludo! ¡Qué tensión, macho! Estos son como garrapatas. Si acercan, vamos a por yo. ¡Sí, que te follen! ¡Las granadas de fósforo habrían venido de perlas! ¡Pero papaito nos dijo que no las trajéramos! Son las órdenes, Marine. Ya no contamos con esa opción. ¡No! ¡Chorradas! ¡No! 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 ¡Gol! ¡No! ¡Ah, viejo! ¡Voye a morir, Nick! ¡Ni de coña a ti! ¡Mi de coña a ti! ¡Ya está muerto! ¡Sé que duele, pero no vas a morir! Se abajo. ¡Cállate! El superficial, un arañazo. ¡No te muevas! Mentira. ¿Qué estáis esperando? ¡Dispersaos y atacad! ¡Joder! A todas las unidades, aquí Dropkick. Solicito contacto. Dadme el parte de la situación. ¡Cambio! Dropkick, aquí King Joy 2. ¡Estamos recibiendo fuego enemigo! ¡Han llegado a la zona de aterrizaje! ¿Y a otro? ¡El testigo! Peor imposible. ¡Agáchate o te abro un boquete en la puta cabeza! Pero vale. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¡Joder! ¿Es que nadie habla en cristiano? ¡No! ¡Ah! Más te vale acertar. Nada, no te da poco. No puede ser. ¿Por qué dais que llegaste a otro lado de esto y cómo me lo fundo? ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Mierda! Esto por la boquilla de... ¡Ah, vale! ¿Y qué hablas? Oye, ¿cuándo le tocas a BigSang? Oye, éste también se lo llevamos del control, éste lo llevas tú. ¡No! Alguien se te da mejor lo del... Toma la pimpán, toma la casita. Estoy muy burro, no me hace el mando el Xbox. ¡Muy, ahora estamos ya donde el trailer! ¡Mierda! ¡Maldito, tío! ¡Marwin! ¡Maldito, tío! ¡Jason! Es un mal rollo todavía que la venga la que dice la venga. ¡Ah! Hostia. ¡Port100- ¿¡Ah! Este un susto. ¡Estoy cerca! Vamos a salir del home que vas a salir impasseando andando por ahí. ¡Oh subo a! ¡Deve ser impasseo! ¡Un aguacín con luab! ¿Eh? Si son bichos No sé Te da pero De otra manera No sé cómo va a dar Por ahí Un giro de estos Cuando saltamos seguramente ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Cállate Ay, el diablo ¿Qué mierda era eso? ¿Qué haces? No lo has visto, ¿no? Sí que lo he visto, pero no chillas así Y yo digo lo que tienes que hacer ¿Tú vas a sacar clip de eso? Cállate a la mía ¿Qué coño es esto? Irmános de ti ¿Qué? ¿Pero qué? ¿V somehow? ¿Quieres esa llave? ¿Ahora está? ¿No está en tu tú? ¿Eres tú maravilloso? ¿Eres tú? Dios bendito, ¿dónde hemos ido a parar? Tenemos que volver a la superficie, reagruparnos y pedir que nos evacúen. Esto no será un silo, pero está lleno hasta las pelotas de iraquíes. ¿Nick? Sargento Key, vamos, cálmate. Abre los ojos. La otra. La otra ponía que me ha visto a alguien. Ya te digo. No sé si ha visto realmente lo que ha visto. Sí, porque está tontao. Yo me vestí, yo me vestí. ¿Tú puedes entrar a lejos del otro aquí? ¿Eh? Porque ponía que estudiaba arqueología, ¿no? Tienes que notarlo. ¿Metología? ¿Qué debería notar? ¿Metología? No lo sé, ¿algo? No noto una mierda. ¿Eso en qué momento salió? No noto una mierda. No. ¿Nos portan? No. No, no. No, no. No, no. No, pero le has dicho que había otra cosa allí. Pero ábrela. Que si le la abro, le doy para allí y ya. ¿Dónde está la otra? ¿Ha brillado algo? A la derecha. Está muy oscuro, sale de ahí. A la derecha no hay nada. Agobio. Sí, he visto que ha brillado algo, pero no lo localizo ahora. Joder, estoy mariendo con tanto mierda. Hasta la puerta, va. Esto pesa mucho. Échame una mano. Necesito un extra de fuerza. ¿No has ido al gimnasio? Es Merwin. Joder, lo intento. ¿Quieres dejar de moverte? Pinta mal. Se está desangrando. Hay que bajarlo ya. Aguanta, tío. Te tenemos. Nick, te necesito. ¡Córtalos! ¿Ya no has silbado? Es en Merda. Bueno. El que se lo ha dado murió ya. Pinta mal, pinta muy mal. Te oigo, ¿sabes? Lo vas a conseguir. Aguanta. Tengo morfina. Cógelas. O te vamos a dar un chute, ¿vale? ¡Daos presa! Ya vamos. Tú vigila. ¿Vigilar? ¿Vigilar en qué? Joder, ¿quién coño ha hecho los makutos? ¿Qué cojones ha pasado? ¿La han llevado? ¿Claris? ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos ya! ¡Pero he pasado! Ya jala ahí. Me voy a cojones la boca. No lo sé y no quiero salir. ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Se desangra! Hay que tratarlo ya. Bueno, quítalo, vas a llevar más. ¡Vámonos! 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 ¡Está atrayendo a lo que sea que haya ahí fuera! ¡No deja de moverse! ¡No te gonfine ya! ¡Gonfine, brinco! ¡No abras la boca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Lánzate! ¡Vas a acabar matándolo! ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¡Ah! ¡Lámonos! No tiene pulso, joder No, no, no era mi Muerto, Nick Mervyn está muerto Me lo he cargado Bueno, me voy a salir de ese Vamos Está muerta de hambre Han caído juntos por el mismo objeto ¿Cómo puede ser con este urbano de Trabaratón? Han caído juntos ¿Ellos no? Nude y Tufayne Howell ¿Tufayne? ¿Cómo está de beso? Capitán Dar Edith Osmani Edith Sand Howell Capitán Zift Como lo que le has dicho antes, da igual que estés ahí No van a entrar a salvarte Tufu Dar ¿Si te escuchas? No voy a onder 1 White ¿…fue que dissipa ¡Tu Esa emplíjera me gusta mesma. Me dijo, no, ellos van a mano. No, 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 no. Vamos a ir. Por favor, ¿as vosotros? No, 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 no. ¿Hay alguien que hay aquí? ¿Hay alguien que está aquí? ¿Hay alguien que está aquí? ¿Nos escucharme? ¿Quién? Quienes aquí. Quienes en los agas. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay otro agujero? ¡Inimente! ¡Ponemos! ¡Que nada! ¡Mira! ¡Estaba arrastrando! ¡Está atento, coño! ¿Cogió el arma? ¡Este es idiota! ¡Claro! No voy a poder señalar el correo No, saliendo ¡Bicho! ¡Que rosa! ¡Cierdao! No, te vas a cargar a todos No, te vas a cargar a todos La luz No puedes estar en la luz Pe Campos ¡Aquí no vas a cargar a todos ¡Pap fac ¡Vamos! 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 Esto es una cosa. No. ¡Vamos! ¡No, no, no, capitán! El sitio está a punto de venirse abajo. ¿Estás herida? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Has visto al sargento Key? ¿Kolchek? Los vi juntos antes. Lo intenté. Algo interfiere con la señal. Podría ser otra salida. No lo sé. No lo sé. Puedes contar conmigo, Rach. Todo irá bien. Sé cuidarme solita, Eric. Eso parece. Mosquetones, cintas rápidas, cuerda, luz... ¡Mierda! Vale. ¿Lista? Lista. Vamos. Esto podría llevar a cualquier lado. Tenemos la cuerda. Mira. Corre aire. Bajemos. ¿Desde cuándo fumas? ¿Perdona? El mechero. No es nada. Simplemente lo cogí en la base. ¿Lista? ¿Y tú? ¿Y tú? Este sitio no parece solo un silo de armas. Eso te encantaría, ¿no? ¿Qué quieres decir? Nada. Nada de nada. Creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos. La idea que tenemos de pasar tiempo juntos no es igual. Lo han tirado un poco desde el principio ya, ¿eh? No preguntes si fallas con todos. Te los matarán a todos los personajes ya al principio. Porque el salido va a poder morir. El de la gorra, el otro también. El otro también. Los únicos estos dos todavía. Es como en los viejos tiempos. ¿Por lo de sentirnos perdidos? El salido. Pero si ya baja. ¿No me ha bajado? Sí, por favor. Abajo. Este buñeco no baja, coño. El suelo es estable. Sí, está bien. No, mi vida. Es fácil. Es fácil, claro. Es fácil. Dos personas, es fácil. Sí. Por un anónimo, no puedes agarrarte a nada. Si la gorda es lista. ¿Estás apuntando tú o los personajes te has apuntado? ¿Qué crees que es este sitio? No lo sé. Los grabados parecen religiosos. Quizás esto sea un templo. Tíralo. ¿Tíralo? ¿Tíralo? Joder. Te lo he dicho antes. A ver. Desde RT. Muy bien. Dejamos a la entontolada. Con el periódico te pasa también, has escrito. ¿No? Es Pazuzu. ¿Qué? Pazuzu, ¿qué? Pazuzu. ¿No ves pelis de miedo? Sabes que no. Es un demonio sumerio. Tiene que ver con plagas, creo. Todo ya es mejor. Plagas y demonios. Ahora hay que preguntarle qué película se ve esta, tío. Un día. Pazuzu no lo he dicho. Ahí hay peli, hay tiempo para ver una peli de miedo. No me jodas. Ahí hay nefis. Eh, Pazuzu. A mí nunca he escuchado Pazuzu. Y ahora no se ha quedado en desgraciado. Genial. ¿Por él? Ese no es el, no. ¿Es el agujerote? ¿Es el agujerote, no? No veo una mierda. ¿La muerlos? Está atascada. Pazuzu. La vais a ver a los dos agujeros. ¿Qué te quedas ahí, que no? Ojalá. ¡Divorcio! A ver, aquí hay que examinar el agujero. ¿Ya está sonando esa pendejada ahí otra vez? El desagüe. Sí, seguro. La cloaca no te fue. El bajante, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No lo has oído? No he oído nada. Me ha parecido oír algo. Encima de... Bobá. Espírita sorda. Aunque sean ruinas, este sitio es algo especial. ¿Qué ocurriría aquí? Toma, no, no, no. Toma, toma. Toma, toma. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sigamos. Ay, pazuzo. ¿Puedes ver algo abajo? ¿Qué? O sea, no estás tú ahí también. ¿Cómo va a haber algo abajo? Es profunda. ¿Te parece seguro? Es la única opción. No me jodas. Bajaremos. La opción está salir por arriba. No meternos en el agujero. Ya está ahí te lavo el rollo. Y se ha bajado súper tranquilo por el océano. Increíble. No somos los únicos. Joder. Hostia. Todo esto fue lo que detectó Key Luz. Qué bobo. Empatía. Lo siento, Eric. En serio. Lo has dado todo por tu investigación. Más de lo que te imaginas. No te culpes. Aprenderé. Trabajaré el doble para reescribir el programa. Key Luz será más fuerte. ¿Crees que no puedo? ¿No crees en mí? No sirve de nada castigarse. Debemos concentrarnos y encontrar una salida. ¿Qué es eso? ¿Subsidencia? ¿Por las réplicas? Esto parece... Equipo arqueológico. Alguien estudió las ruinas. Podríamos usar las lámparas. La luz podría guiar a los marines. ¿Crees que aún funciona? Funcionará. Con gasolina. Busquemos a ver. Ojalá estés... A salvo, Nick. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? No. Nada. Pienso en esto. Mierda. Ya está la solución. Petardeamos eso. No tienes que ir encima. No lo sacrificamos. Pero el lucho te queda adentro. Ahora no sale pola. ¿Estás escuchando? ¿Claro? ¿Qué haces en mis filios a veces? A todas las unidades. Aquí, King. Alguien me recibe. Cambio. Te he escuchado antes. No he escuchado antes. No te he escuchado antes. Te he bajado 20 metros más para abajo. Te he escuchado antes. King, a todas las unidades. ¿Me recibís? Cambio. Creo que ni siquiera los de aquí desconocen este lugar. ¿Por dónde hemos entrado? ¿Por ahí? No, no he bajado a la sala. No he bajado del hueco. Sí, está mareado. Demasiada emoción. ¿Me siento? No se sienta. ¿Qué dices? ¿Cómo he podido equivocarme tanto? ¿Cómo algo tan enorme ha permanecido tanto tiempo escondido? Habla de ecolocalización. ¿Se referirá a los murciélagos? ¿Qué pasa? ¿Síntomas? ¿Características? No lo tengo claro. Sí, se me ha saltado eso. ¿Te arrepientes por no pedir refuerzos aéreos? Pues así. ¡Ay, qué susto! La luz. ¿No? Eh, a ver. El fuego. Tenemos que encender las luces. No veo nada. Esa azul que llevaba. Lo que la llevaba en la mochila. No. ¿Cómo crees que le irá al resto? Son duros. Todos ellos. Estarán bien. Quizá habría sido mejor trepar por la otra cueva. Si aquí hubo gente antes que nosotros, debe haber otra salida. No había ninguna clase de salida por allí. ¿No? No había ninguna clase de salida. Está allí, ¿no? Otro lado. Claro, el próximo cambio lo dejamos por allá. No, no. Ya está tarde. ¿En la mura? Sí, pero estamos cansados. Un martillo. A ver si podemos encender. Ese martillo está un poco... El de Thor. No sé. Un poco de forma E.T. Está muy bien la proporción. No sé si se habrá marido. Si es un de Thor. ¿La proporción? ¿Esto qué es? ¿Collo? Es una metralladora, ¿no? No, para su caso. Eric, mira esto. ¿Hay un monstruo? ¿Por qué hay una metralladora? 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 ¿Qué cojones pasó aquí? Este lugar tiene buenos puntos defensivamente hablando. Pero es bastante precario. ¿Lo montaron bajo presión? ¿En qué condiciones trabajarían? ¿Contra quién luchaban? ¿Han estado catalogando estas piezas en algún lugar? Aquí no hemos visto, ¿no? Hay un montón de cosas aquí. Esto sí, ¿no? Sí, sí, la arena está genial. Ah, vale. Me parece que era el fondo. La sensación que era para allí. Dando es que allí también hay. Muy bien. A ver, reflexión. ¡Vámonos! Eric. Eric, ¿no? Eric es. ¿Eric? Eric se llama él, ¿no? ¿Y a Reiche? Vámonos. ¿Hay botón de correr? No. Si no le he visto nada. Salió y baja. Salió. Baja, va. Malicción de Cadia. Eso tampoco es. Garrafas de aceite. Gloria, ¿no? Erick, ayúdame con estos bidones. Al fin algo de suerte. ¿Cómo va la pierna? Eh. ¿Te refieres a la prótesis? La pierna la perdí en el accidente. Déjalo. Aún me siento culpable. No te lo puse fácil, Reiche. Lo sé. El accidente no fue tu culpa. Vamos. A centrarse. A centrarse. Alumbra el depósito. ¿Qué da mierda? No cae bastante. Oh, ya la he llenado, tío. Ah, mierda. ¿Qué pasa? Se ha aflojado el tubo. La puta válvula pierde. ¿Tiene arreglo? Hay que asegurar el tubo antes de encender el generador. ¿Habrá algo con lo que arreglarlo? O que el cinta Scott. Este lugar está empezando a inquietar. Cógelo, mujer. Cógelo. ¿Para qué? Porque no he visto lo que pone. Ah, joder. El día de Randolph Hawkson. Toma. 24 de septiembre de 1945. Cuando Lady Bradshaw te convoca, acudes. Mary y yo nos íbamos de luna de miel. Pero surgió la oportunidad de cenar con una de las anticuarias más renombradas de Gran Bretaña. Cuando la conocimos, Bradshaw llevaba un broche que llamó la atención de Mary. Una reliquia sumeria recuperada de una excavación en el reino Hachemí de Irak. Tras la cena, nos mostró otro hallazgo de la misma excavación. Una tablilla cuneiforme de oro. La llamó la pieza final del puzzle de su carrera. Un mapa que señala la ubicación de la tumba de Alejandro Magno. Si está en lo cierto, esta se encuentra en algún lugar de la frontera entre Siria e Irak. Lady Bradshaw quiere que lideremos su expedición. Veo que nuestra luna de miel tendrá lugar en una polvorienta excavación de los Montes Zagros. Imagínate a Rachel, la ha visto aquí. No trata de papel. Bueno, aquí se ve, vamos, aquí puede ser cualquier cosa. Otra vez, el papel no... No, Rachel. Tira para adelante. Rachel, el papel no... Hay otra cosa que tenemos que ver aquí. Muy oscuro, me estás poniendo nerviosa. Es el papel, solo lo que... No, ese es el papel ese. Y aquí otro papel. Eh, botella. ¿Quién son estos? Octubre del 46, porque se murieron, que no va a pasar. ¿Algo gordo? Es una foto de los arqueólogos. De 1946. A ver, ¿por dónde tenemos que salir? Metralladora, hemos ido por allí. Tienes que buscar cinta. ¿Tienes que buscar qué? Cinta adhesiva. ¿Ha dicho eso? Ya, es que estoy perdida. Para tapar el fucking hueco de la mierda del formador o lo que sea eso. Que no, pero si no pones un calcetín y ya está. Sí, claro. El calcetín filtra. Haces tapón. Me va a salir la mierda esa ya mismo. Pues sale, he dicho que nos come. No te metas ahí. No querían que nadie los flanqueara. ¿A dónde llevará el pasadizo? No lo sé. Hay que comprobarlo con quienes. Vamos a dejar aquí, ¿eh? Jolín, sí que dura la bengala los huevos, ¿no? Este que estoy tocado yo ya de cansado. Y la mierda esta ya solo veo los papeles ya. Lo vamos a dejar aquí, ¿qué te parece? ¿Sí? Pues bueno. Vamos a dejar con esta pareja aquí. Rachel y Eric, que tienen un problema. Tienen dos problemas. Primero, su pareja. Su pareja y después, pues... Intentas salir vivo los dos. Salir de aquí. Continuaremos otro sábado o otro día que podamos. Esperemos que no hayáis pasado bien durante este ratito. Estas dos horitas. Y es muy tarde. No estamos acostumbrados a estas horas ya tampoco. Bien, bien. Dice que se mueve. Múvete, múvete, múvete. Bueno, gente, lo dejamos aquí. Y hasta la próxima. Gracias por vernos. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.